En este video vamos a observar como agregar una rúbrica de calificación a una actividad existente Para ello nos vamos a dirigir a la opción de evaluaciones, posteriormente a actividades Nos dirigiremos a la actividad a la cual queremos agregarle esta rúbrica Y en la opción de editar actividad vamos a dirigirnos a la pestaña de evaluación y comentarios Luego daremos clic en la opción agregar rúbrica y podremos o crear una rúbrica de cero directamente en esta actividad O agregar una rúbrica existente Si ya hemos creado una rúbrica anteriormente en este curso se nos mostrará el estado de rúbricas que podemos agregar a esta actividad Seleccionaremos la rúbrica que queremos agregar y le daremos agregar lo seleccionado Daremos clic en guardar y cerrar Y de esta forma la rúbrica ya estará asociada a esta actividad y podremos utilizarla para realizar evaluaciones